Vamos a cambiar de tema ahora porque hoy 4 de febrero se celebra el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Y es, como decimos siempre, una buena oportunidad para concientizar y también para movilizar a la población acerca de la necesidad de lo importante que son los controles. De hecho, desde el Ministerio de Salud, de manera conjunta con la Agencia de Prevención del Cáncer, estuvieron realizando charlas y capacitaciones durante toda la semana. E invitan a la población a que vuelva a hacerse los controles pese a este contexto de pandemia. Porque lamentablemente, y de esto dan cuenta los números, los chequeos disminuyeron de manera considerable. Este es el Día Mundial de Cáncer, hoy 4 de febrero. Y lo que estamos haciendo en esta semana, desde el lunes hasta mañana, es visibilizando el tema de cáncer. Todos sabemos que tenemos mucha incidencia, mucha mortalidad por esta enfermedad, que es la segunda causa de muerte en las mujeres y hombres de Santa Fe, y que debemos trabajar y avanzar en los sistemas de prevención. Que esa es la estrategia que va a hacer que disminuyan todos estos altos índices. Como segunda causa de muerte es muy importante, se mueren 5.000 personas por año en la provincia de Santa Fe. Y bueno, nos preocupa muchísimo. Y también nos preocupa que la temática del virus no nos oculte todo lo que tiene que ver con la prevención. ¿Han bajado los controles, las consultas? Y bueno, claro, correctamente, desde nuestro ámbito del Ministerio, la gente tuvo el consejo específico de quedarse en su casa. Nadie sabía cuánto iba a durar la pandemia. Las mujeres, los hombres se quedaron, hicieron lo correcto. Y a fin de año nosotros hicimos una evaluación desde el Ministerio, desde la agencia, a ver qué había pasado con los controles preventivos. Y vimos que realmente, por ejemplo, aquí en este lugar donde estamos hoy, en el SEMAFE o en el Centenario de Rosario, así pasó en Rafaela y en el resto de la provincia, las mujeres habían concurrido un 60, 70% u 80% menos a hacerse las mamografías. El cáncer de mama es el que mayor mortalidad tiene en nuestras mujeres, es alto. Y el gold standard para la prevención del cáncer de mama es este estudio que está tan difundido y que todas las mujeres tienen que hacerse en una edad objetivo de 50 a 69 años, o las que tienen antecedentes, etc. Y bueno, y no se lo estaban haciendo. ¿Hay algún porcentaje estadístico de cuánto ha bajado la demanda de mamografías en los centros más importantes? Ese número es real. Aquí, en SEMAFE, entre un 60 y 70% el número de mamografías respecto al 2019. Menos, 60, 70% menos.